Y ahora en adelante me pondré el vestido de a mí me obedezca, hasta aquí ya está bien. No seré más fuerte, nada busca a quien se calle y quien te obedezca, hasta aquí hemos llegado. Ni una bomba fuerte ya no me da miedo, tu paso de salir, hasta aquí ya está bien. Mi vida es mía y yo no he sido ni seré la propiedad de nadie, hasta aquí hemos llegado. Se terminó el vestido, ya está bien de ser la boca indiferente, hasta aquí ya está bien. No te perdono más una corte de celos delante de la gente. Hasta aquí hemos llegado, tu forma de quererme no me hace feliz, con eso es suficiente, hasta aquí ya está bien. Escucha a las niñas, escucha, escucha, hasta aquí ya está bien. Yo necesito un hombre, no un niñato absurdo, pero me respete.